En el video de hoy estaremos haciendo el unboxing de una playera personalizada que me han de hacer y pues me llegó hace poco y quería abrirlo el día de hoy como hoy empezaron las clases entonces creo que va a estar bien para iniciar clases y así Vamos a abrirlo Aquí está No la había abierto, es totalmente nueva Y viene otra vez aquí Aquí se puede ver más o menos lo que dice Entonces vamos a abrirla Y a revisar que tal está Aquí está Creo que me va a quedar chica No sé Acá atrás es Rcaps Entonces yo también te puedo mirar si necesitas gorras así Pues me puedes dejar en el comentario Y pues no sé si tienes dudas de gorras o algo Estaré haciendo próximos videos y explicando dudas o no sé Y haciendo un unboxing de gorras Pero mientras vamos a ponerme Ahí está Voy a ver qué tal se ve Aquí no me queda Creo que así me quedó Creo que está bien Se siente bien la tela De buena calidad Se siente bien Pues bueno si te gustó el video Porque hoy fue algo corto El video pasado si fue muy extenso Entonces este pues fue corto Si te gustó dale like Si no te gustó pues también Y no te pierdas próximos videos Así que suscríbete Y pues nos vemos en Otro video